...y a todos sus seguidores, no solamente en Chile, sino a nivel del mundo. Estamos hablando de Flavio Fuseneco, a quien le damos un gran aplauso. ¡Alá voy! ¡Qué rica! ¡Bien! ¡Qué linda! ¡Gaia, gaia, gaia! ¡Qué bueno! Oye, ¿cómo te sientes? ¿Estás ladita, mi niña? Estoy entre heladita y calentita, como que tengo una mezcla de... El termostato en un momento. Pero yo creo que es la emoción, es la emoción de estar acá de nuevo. ¿Cómo estás tú? No se llama de otra forma el pleno. Mira, aquí hay algunas de las huellas que dejó con su paso anterior. Flavio Fuseneco, en dos etapas, digámoslo. Estuviste casi en los comienzos del talk show, después te fuiste al reality. Sí. Con Liste, estuviste tiempo con nosotros. Siempre vuelvo. Sí, y dejó huella porque, recordemos tú... El vestido de lavo loco, ¿cómo olvidarlo, no? El escote disfartable. La pasamos bien, ¿ah? Oye, en este tiempo, porque todos te recordamos como una chica que es diseño vestuario y tiene un sentido artístico muy desarrollado. ¿Qué hiciste durante este tiempo aparte? Me tomé un año sabático, ¿te puedes decir? ¿De crecimiento personal? De autodescubrimiento. Mira, ¿qué descubriste? Estudié terapias. Ponte tú. La mayoría me las tuve que hacer yo primero, así que venimos más... Ya, más sen. Más armaditos. Más sen. ¿Y viajaste? Estudié tarot. Ah, estudié tarot, ¿qué tarotita? Sí, es brujita. ¿Podría viajar a las cargas? Sí, cuando quieran, cuando quieran. Ay, no puedes ver las rayas. Es brujita a las navias. No puedes ver las rayas. ¿Y qué más hiciste? Sí, viajé. ¿Viajaste harto? Viajé, viajé. ¿A dónde? Sí. Me fui a México, a Estados Unidos, hice cruceros, Perú, la selva, ¿no? Ahí está la selva. Eso es Perú, ¿no? Eso es de la selva amazónica, donde estaban con los chamanes. Mira, oye, buen atuendo ya hasta la selva. Pare. Pare. No sé, claro. Pare. Algunos de ustedes malinterpretan eso. Soy mucho animada. Qué estupenda, regia. La fray, contentísimo el aplauso de la fray, muchachos. Gracias. La querimos.